Pierde 1 por 0 momentáneamente en el Burmental Estadio Cuscatlán, aquí impulsaba la pelota Vigil dejando para Marvin Monterrosa con la pelota, la marca es fuerte y férrea por parte del jugador del equipo mexicano, otra vez el apoyo con Claros, Claros que viene saliendo aquí está Lisandro a la mitad de la cancha, deja la marca de 1, va con el siguiente, equivoca la entrega, se vuelve a equivocar en el traslado de la pelota, la recupera el Chaka Rodríguez, balón que lo tiene frente a los micrófonos de la poderosa Radio Cadena YSKL, el Chaka que revienta la pelota buscando por la punta de la derecha Raúl Jiménez, la consigue Jiménez, aquí está el jugador de la Premier, sigue Jiménez con la pelota, hasta la marca es férrea, fuerte de Vigil, le va a quedar a Marvin Monterrosa, recupera el conjunto salvadoreño, la tiene el equipo salvadoreño en la mitad de la cancha, ombligo del terreno de juego, Roldán para Walmer, que buena la hizo falta, y tarjeta María para jugador del cuadro mexicano, es para Héctor Moreno, el que se lleva la cartulina María, el jugador del Monterrey, una faltona a Washington, Adrián Lacruz, prácticamente obstaculizando el ataque del conjunto salvadoreño. Sí, cuando Martínez iba a recibir la pelota, hay una falta muy clara, Moreno, el árbitro pita la falta, le saca tarjeta amarilla, al gente pedía la roja, como fue con Jacobo, pero no, no era el último en este caso, por eso no es tarjeta roja, sí amarilla, tiro de tres cuartos de cancha, está un poco lejos, pero para Larín, creo que es una buena distancia de todas maneras, esperemos a ver si de pelota quieta, Larín la invoca en el trampero y pone el uno a uno. Dolocrín Marijuana, que le aplique, Dolocrín, laboratorio suizo, innovando con excelencia. Atención, hay mucha expectativa, todos atentos ante este disparo de Alexander Vidal, Larín Hernández, el cacho. Tres cambios vienen en El Salvador, va a venir el disparo, la pelota que se impacta en la barrera, cuando ya el cronómetro está señalando los 30 minutos, 30 minutos de la parte final, 75 en el tiempo corrido, es el tiempo de juego, el marcador, seguimos en desventaja, El Salvador pierde uno por cero ante México. Al Cacelcer, que bueno que hay Al Cacelcer, es Bayern. Se vienen tres cambios en la selecta, Will, a través de las poderosas. Para Roldán, la pelota se fue por línea terminal, en lo que está indicando el asistente, avalado también por Fischer. Al final se cobró el lateral en favor del conjunto Cuscatleco, que intenta con Marcelo Chiquirilla, se pide, va a la pelota y terminó perdiendo el equilibrio. Se viene la respuesta por parte del conjunto mexicano, tres defienden, tres atacan, se viene ahí la dirección para Raúl Jiménez. Atención que tiene que salir Super Mario González, se amarra y despeja, balón que va a caer frente al banquillo samadureño, no va a dar todavía la cancha. Le llega Walmer, el hombre del Watford Athletic, se quedó Chaca en el camino, insiste Walmer. Aparece el rechazo en última instancia por parte de Julio Domínguez, balón que se va por el costado, saque de banda en favor de la selecta. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Al ser efectivo el equipo de Salvo de Nier por intermedio de Alexander Larín en el sector poniente, campo norte, que decide la representación de México. Aquí está el cacho Larín con el número 5 en su poder, buscando para Wilmer Martínez, la recención tocando ahora para Enrico Dueño, sin tanto quedarse a la marca de Chaca. No dejen el camino, puede mandarse en tres secciones. Nos arrincona un poco más a México, lo aleja de nuestra portería y nos acercamos con individualidades, con amor propio, con coraje, pero nos acercamos a la portería, van algunas aproximaciones, nada de peligro, todavía Ochoa no ha sufrido, pero nos vamos acercando poco a poco en el contragolpe, si sufrimos. Cambie ese cemento viejo por cemento regional, el Super Cemento. Ataca la selección mexicana, adelante Chalo. Aquí viene el ataque, una vez, el equipo mexicano, cuando están dejando ahora sobre Héctor Herrera, filtrando balón, parecido pues yo adelantado, venía el disparo, ¡el balón desviado! En última instancia, por Super Mario, sobre línea, final concediendo tiro de esquina, cuando se veía, se veía venir el segundo para el equipo mexicano, ahí aparece Mario y se viene el cobro del tiro de esquina. Siente el efecto neurocampo, Long Energy. Cada vez que lancen bolsas, será otra multa económica y todo puede derivar en la suspensión de la localía, así que al que esté en el sonido local, hay que decirle que la gente cese con esta conducta. Se va a cobrar tiro de esquina en favor de la selección mexicana, lo hacen en cortito, ahí comienza también la abarcación de los nuestros, para evitar que pueda venir la escapada y el centro también, por el costado izquierdo apareció Cachavarín, que estaba sobre el primer poste y el complemento que se queda en el fondo del intento de salida por parte del conjunto nacional, la busca a Bando Breno, llega primero el Chaca y posteriormente la conexión de México, que vuelve a filtrar el esférico, buscando en el frente de ataque el conjunto que le dije Gerardo, el tanto Martino. Responde de nuevo la saga del conjunto nacional, ¿quién baja la pelota? Nadie la baja. Al final va a quedar allá lesionado, jugador del conjunto Cujat Leco, la mira persiguiendo Enrico Dueñas, ahí está también la recuperación por parte de México, que la va a dejar inmediatamente con Guillermo Ochoa, que tiene que salir de los 16.50, manda pelota buscando con Raúl Jiménez, ahí que conectó y dejaba atendido al jugador Eduardo Vigil, que sigue realizando un buen trabajo a este momento. Van a paralizar el partido para que venga la asistencia para el jugador de la selección nacional. El número 9, Gómez Martínez, Carlos. Gómez Martínez, que quedó atendido por aquel sector. Adrián, el partido cae en esta pausa y tampoco contribuye para que la selección pueda insistir buscando la portería de B. Muchaba. Sí, estos parones enfrían un poco la efervescencia que había agarrado el Salvador, que ataca, como lo decía antes, con amor propio, con coraje, no con orden, pero hoy ya no importa el orden, importa por lo menos meter la pelota al área, generar algo, en el contragolpe sufrimos porque quedamos muy estirados, quedamos muy abiertos realmente y ellos tienen jugadores rápidos, veloces, con muy buena calidad y cada vez que viene el reconvertimiento de ellos, la sufrimos, pero no nos queda otra, esto es así, hay que arriesgar, Hugo hizo cambios en ofensiva para arriesgar, estamos quedando descubiertos, pero no nos queda otro camino. Hoy hay fútbol, hoy hay pilsener. Sé que está listo nuevamente, Gómez Martínez, para retornar al terreno de juego, cuando lo busca Amando, 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 se quita la barca del contrario, va a continuar en el dominio sobre Campo Norte, aquí se sube la bicicleta, busca la distribución sobre Cacho. Penal. Pena máxima, en favor del conjunto mexicano, Adrián Lacruz. Sí, Jiménez hace una corrida desde la mitad de la cancha sobre la banda derecha, la corre, le gana, mete el cuerpo, cuando parece que va a meter un centro, la tira un poquito más larga y se va entrando al área por línea de fondo, se le barren por detrás de lejos, parecería que es penal, estamos lejos de la jugada, estoy esperando la repetición, porque yo creo que sí, sí hay penal, sí es penal, sí es penal, no hay duda, es penal a Jiménez, si se le barren por detrás, lo derriban, se la jugó solo Jiménez y saca oro porque pitan penal a favor de México. Hoy hay fútbol, hoy hay pilsener. Y el mismo que la sufre la va a cobrar. Aquí se viene el cobro del tiro penal por parte del equipo mexicano, Raúl Jiménez la reclama, Raúl Jiménez la recibe por parte del árbitro principal. Qué tristeza, qué imagen la nuestra, como sabalureños hay que sentirnos avergonzados con eso, lanzando de todo. Ahí está Raúl Jiménez colocándolo ya en el punto penal, la número 5, aquí está también recibiendo agua el árbitro principal, vamos a ver, no, ese es Mario González, vamos a ver qué dice el árbitro principal, le dice a Raúl Jiménez que se ponga atrás del balón, que ejecute porque de lo contrario no va a parar el malestar también del aficionado, ahora sí, le dice a Raúl Jiménez que se apreste para cobrar, ya se retira, va a tomar impulso, va a tomar distancia, Raúl Jiménez en el sector sur que defiende la meta, Mario González, ahora sí, autoriza, aparece un láser también, aquí está, autorizado, va a tomar impulso, toca, gol, gol, de México, Alcacelfer, qué bueno que hay Alcacelfer, es Bayer, gol, de Raúl Jiménez por la vía penal a los 90 más 3 pone el 2 a 0 que suena a definitivo Adrián Lacruz. Sí, ya en definitivo 2 a 0, estamos a dos minutos de que termine el tiempo adicional, un penal bien ejecutado por Jiménez, el penal fue penal, viene el árbitro en esa situación, Jiménez lo tira, bajó una lluvia de bolsas de agua atrás del arco, de todas maneras no lo inquietaron, no lo pusieron nervioso y llegó caminando a la pelota, hizo un pasito previo, cuando vio que González se tiraba hacia un lado, se la tiró hacia el otro con total tranquilidad, y bueno, pone el marcador 2 a 0 a favor de México. Econoparks, siempre las mejores marcas. Estamos en los últimos dos minutos de partido, estamos perdiendo 2 a 0, perdemos nuestro primer partido en condición de local, el próximo será contra la selección de Escamayca, en noviembre aquí en la cancha principal del Monumental Estadio Cuscatlán, la pelota la tiene ahora Memo Ochoa, que juega como libero, sale de la caja, buscando la intervención de Domínguez, Domínguez que juega con el Chaca, al final la pelota se fue sobre el costado, tendrá que hacer saque de banda, saque de mano, que favorece a la selección salvadoreña. Acomatic, crece con nosotros, crece con Acomatic DRL. Y alguien que le diga a esa gente que deje de danzar, hombre, que es increíble, la mañía de parte de la gente nuestra, buscando ahí la portería de Memo Ochoa, impresionante lo que está pasando, se viene 8 a 8, que va a conectar el centro, captura sin ningún problema, Paco Memo Ochoa se quedó con el balón, incluso le asciende, y Aboliga se queda con el esférico, bueno, estamos en el último minuto del partido, Chalo. Es Carlos, así es Carlos, aquí está Memo Ochoa, pidiendo a sus compañeros que se vayan más allá del medio campo, ahí recibe también los bolsazos de agua cuando aparece nuevamente el puntero láser. Y desde el palco, y desde el palco. Eso es el malestar. Revisa o no revisa la policía por igual. Muy bien. O solamente los de abajo, también a los de arriba. Aquí se pone en circulación el balón, nuevamente cuando el Chaca Rodríguez está mandando de cabeza a la número 5, fuera del rectángulo de las hachores, y se va a convertir en un secreto de banda que favorece el equipo salvadoreño. El Cacho Varín rápidamente buscando sobre 8 a Pérez, devolución para el Cacho, el Cacho que está pegado siempre a la banda del costado poniente en el campo que defiende el equipo salvadoreño. Ahora sobre Eduardo Vigil, Vigil buscando para Claros, aquí está en el borde de los 16.50, va a intentar la salida a Lisandro, 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 devora terreno, vamos a ver quién se muestra, hacia quién la número 5, lo hace sobre Enrico Dueñas. Aquí está nuevamente Enrico Dueñas haciendo una finta, se quita la marca de un contrario, va a intentar filtrar sobre campo contrario, lo hace sobre Armando Moreno, aquí está Moreno, frente a 2, llega Héctor Herrera, lo despoja del balón, sale ganación del equipo mexicano y el rechazo, está quedando para el Chiqui Díaz, cuando el árbitro principal indica que esto termina. Concluye a los 90 minutos reglamentarios acá en el estadio, Cuscatlán, México 2, El Salvador 0, Carlos Arrazamendi, Aido de Deporte, ser dueño es lo tuyo. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.